Clip Stack, una buena aplicación de portapapeles. Si trabajas mucho con textos en tu smartphone con Android, seguramente te resultará útil esta aplicación. Se trata de Clip Stack, un gestor de portapapeles, que resulta muy útil y se puede aprovechar su notificación expandible para tener siempre a la mano lo que se haya copiado. Existen otras aplicaciones parecidas, como Clipper o Clip2, las tres son buenas, pero ya es cuestión de gustos personales, Clip Stack no es pesado y es fácil de utilizar. Se puede descargar gratis desde Play Store. Clip Stack no es necesaria. Dí��os disponibles por la ventas. Clip Stack no es preparar gratis. Gracias.